¿Qué pasó con Stranger Ding? Iba tan bien la temporada 4, se estaba terminando de una manera fantástica Y resulta que nos cambian el final, que nos recorren una temporada más ¿Por qué? Sin duda esta temporada 4 era una de las mejores, pero el final es fatal Mira que recorreron una temporada más para continuar ganando Yo sé que es parte del negocio, pero bueno Pudieron haber buscado una precuela o bien buscar que los personajes participaran de manera independiente No sé, bueno, los invito a ver los últimos dos episodios de la temporada 4 de Stranger Ding Coméntenme qué les pareciera